¡Eso! Encantos del Perú, Panamericana Televisión, no se olviden, el 12 de agosto, Cuarto Mundial de Santiago, en el Conquejo Acuamba, ahí estaremos, el invasor del Perú. ¡Eso! Cuarto Mundial de Santiago, en el Conquejo Acuamba, con mucho cariño, estará encantando, Si te vas, vete, vete, pero para siempre nunca vuelvas, Si te vas, vete, vete, pero para siempre nunca vuelvas, Cuando te dan al pago no te busques, te botaré, como perra chino ya te botaré, ¡Eso! ¡Vete, vete, castillo! ¡Un catalobrino! ¡Un catalobrino! ¡Eso! ¡Rico, Chacatán, Chacatán! ¡Rico, Chacatán, Chacatán! Si has decidido, largarte de casa, haga tus cosas, salga, vete, Si amenazas me tienes sin cuidado, larga, ojalá nunca vuelvas, Si has decidido, largarte de casa, haga tus cosas, salga, vete, Si amenazas me tienes sin cuidado, larga, ojalá nunca vuelvas, ¡Eso! ¡Ale, bolas! ¡Qué lindo es el Santiago! Juanca de Lica, Perú, invasor del Perú, para todo el Perú, con mucho cariño, ¡Gracias al canto del Perú!